Y va siendo contento porque arrancamos contigo. Vamos con los signos de fuego ya. Aries. Bueno, por ahí decían Aries. Y mira, Aries tiene una adrenalina inmensa, les gusta la aventura, son los guerreros y los niños del Zodíaco, así que les encanta en todos lados. Donde aparezca la oportunidad, ellos se lanzan allí. La mujer Aries es un poquito más privadita, pero cuando le das rienda suelta, también se expresa también como el hombre de este signo. Ok, oye, y qué lugar bueno, ya saben por ahí. ¿Y qué lugar es bueno así como para los Aries? Él dijo en cualquier lugar. ¿Cualquiera? Mira, en los lugares, en todos, sobre todo en esos donde hay riesgo, donde hay aventura detrás de la puerta, como están hablando afuera, en el ascensor. Tú sabes, en esos lugares donde hay que hacerlo rapidito y bueno, y con intención. O sea, hasta en un estudio de televisión. Conches, voy contigo en Control Room, voy corriendo. Pero claro. Ok, seguimos. Bueno, vámonos, ¿qué me puedes decir Samuel de Leo? ¿Qué tal los Leo? Mira, Leo le gusta ver, eres bollurista. Así que todo donde haya mucha luz, espacio, porque le gusta que lo vean, le gusta ver y le gusta, tú sabes, ser apreciado en esto. Se excita muchísimo por el sentido de la vista. Por eso es que la iluminación es muy importante. No importa donde lo hagan, pero que haya iluminación y espacio para que tú seas, para que se mueva. A plena luz del día, papá. Bueno, sigamos, porque no estoy muy nervioso. Y en la noche con una buena luz. Gráficos, gráficos. Sagitario. Mira, Sagitario con alegría, con buen humor. Esto es muy importante que suceda con los Sagitarios. Y como es el caballo del Zodíaco, que haya espacio, al aire libre, le gusta ver el cielo, le gusta ver las estrellas, pero si es adentro de la casa, que ese es un lugar con mucho espacio. Ok, vámonos con uno que ya me moría. Mira, los Tauros, los Tauros. Los yo, los Lourdes y los Carla Martínez de esta casa. Mira, los Tauros, mira, los Tauros les gustan los sentidos, que haya una sábana rica, que sea mullida la cama, claro, los sentidos que huelan ricos, que haya una velita, que sepa sabroso. Les encantan los sentidos. Por allí se abren y te dan todo el placer que estás buscando. Caramba. Los Tauros son fantásticos con los sentidos. Así que hay que consentirlos, hay que consentirlos. Bueno, qué pena, qué rico. Eso se dio el Octavro. Vámonos con Virgo. Mira, los amigos de Virgo, a la mujer de Virgo, sobre todo, le gusta la limpieza y el orden. Eso de que la cosa esté sucia y desordenada, nada que ver. Al hombre más que todo en la cabeza, que haya orden en la cabeza, porque a la mujer le gustan los espacios limpios y ordenados. Yo le sugiero a los Virgo, qué bueno, que desordenen un poquitico la cama, que se van a divertir un poco más. Van a ver. Ok, buen consejo. Oye, ¿y los Capricornios, Samuel? Capricornios son muy privados. O sea, hay que ser puertas cerradas. A ellos hay que jugarle mucho, mucho jueguito, mucho coqueteo, sabrosón para que se me calienten y cuando se despiertan, bueno, prepárate porque lo que viene es candela. En el morning, el morning. Signos de aire, comenzamos con Géminis. Géminis, mira, todos los signos de aire en general se excitan mucho por la mente, así que todo lo que tiene que ver con role play, todo lo que tiene que ver con fantasiar, con decirle cosas, que no importa si están haciéndolo en un baño, ellos piensan que están en un palacio, que de pronto yo soy el doctor y tú eres la enfermera, que yo soy el policía y tú eres el que está preso, tú sabes, ese tipo de cosas, les encanta todos los signos de aire en general. Al Géminis tenemos dos amantes en uno, entonces él va a variar muchísimo, le encanta la variedad y como te digo, más que lugares, los signos de aire, es importante la mente, que la mente vuele y esté por muchos lugares, no importa si estás en un elevador, por decírtelo así, ¿verdad? Ahí en la... Libra tiene más que ver. Sí, Libra, Libra les encantan los espejos, ese es el chiste que dicen en la astrología, que tú le pones un espejo a Libra e inmediatamente se desborda. Pero es importante también la iluminación y es importante también el roleplay, es también decirle cositas en el oído que de pronto diga, wow, tú sabes cómo es la cosa. Acuario. Acuario, usar la tecnología, así que te extensa antes de que pase, manden videítos, foticos, todas estas cosas porque al acuario le encanta la tecnología. Dicen que son fríos, pero eso es mentira. Una vez que tú calientas un aire, a un acuario prepárate, porque por ahí nadie te va a detener. Signos de agua, cáncer. Cáncer, estos son signos más... Estos signos de agua requieren de más seguridad, aun cuando hablamos que el deseo tiene que ver con riesgo. Yo les apoyo a los signos de agua que tomen riesgo. Con cáncer, hay un chiste en el zodíaco, porque son los signos nutritivos, que en la cocina cuando hay comida, ellos son mejores. El estómago lleno tiene mejor sexo. La que en la cocina. La verdad lo que requieren es de seguridad, de estabilidad, y cuando eso está así, se sueltan ese moño y te lo dan todo. Preparando una ensaladita. Ahora íbamos con cáncer. ¿Y los escorpios? Una ensaladita antes, una ensaladita antes, bueno, inmediatamente los calientan. ¿Y el tomate? El tomate al final. Mira, aquí hay muchos tabú. Escorpio. Mira, aquí hay muchos tabú con escorpio, porque dicen que es una cosa y otra. La verdad, el escorpio viene a trabajar cosas que en su inconsciente quizá no son políticamente correctas, y todos tenemos un escorpio dentro, porque les digo una cosa, somos muy seriecitos por un lado, y todos los signos somos así, podemos ser muy serios, pero en la cama somos otra persona. Y escorpio viene a expresar eso, viene a expresar lo que no es políticamente correcto, y todos los signos tienen un escorpio dentro, así es que es muy importante para escorpio que haya juguetes, que haya, tú sabes, cosas que se muevan, e inmediatamente tú vas a tener un escorpio desconectado. Y cerramos con piscis, Bueno, con piscis, bueno, piscis es romántico, pero piscis es imaginativo y soñador, tiene mucho que ver con la ambientación, no importa dónde suceda, que hayan velitas, que de pronto haya una cortina que huele con el viento, eso les encanta, los amigos de piscis, se me meten en esa magia, y se convierten en esa persona que no es políticamente correcta, que te va a dar mucho placer. Samuel, genial, Mira, Samuel, ya atinaste, porque aquí tenemos la... Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!